Queridos amigos, soy el Rolo, cantautor de La Patagonia y quería compartir con ustedes en esta oportunidad una canción que escribí para unas personas que yo admiro mucho, que son los bomberos de mi tierra. Espero que les guste y si es así que la compartan con sus amigos. Este sencillo pero profundo homenaje son para todos los bomberos y nada, espero que sean muy felices junto a su familia y la gente que los rodea. Esta canción dice así. Ellos saben que alguien lo necesita y siempre acudirán a su llamado porque están hechos de coraje y voluntad. Si alguna vez te sientes derrotado, recuerda que él está siempre a tu lado. Tu compañero, amigo, siempre hermano, otro bombero que tiene gran corazón. Mil gracias quiero dar por tu existencia, por tu temple y tanta benevolencia. Y pido que ilumine tu camino desde lo alto la bendita cruz del sur. Bomberos de la Patagonia austral, tu lucha contra el fuego es inigual. No dudas, paso firme, vas de frente, eres el gran orgullo de tu gente. Bomberos de la Patagonia austral, tu lucha contra el fuego es inigual. No dudas, paso firme, vas de frente, por eso eres orgullo de tu gente. Un abrazo grande para todos los bomberos de este patagon que los quiere. Chao, que estés muy bien.